¿Qué tal amigos? Les habla su servidor, el Cuaramo de Tierra Caliente, en esta sección denominada Las Maravillas de Mi Pueblo, para hacerles la más atenta y cordial invitación para que nos acompañen, seguir festejando, reviviendo las fiestas, las tradiciones de nuestro pueblo. El día miércoles 6 de septiembre se lleva a cabo el cómputo de las candidatas a Reina de las Fiestas Patrias, y los invitamos, los invitamos para que apoyen a su candidata favorita. Tenemos a la señorita Diana Pacheco García, de la comunidad de Córcoles, representando a la comunidad de San Antonio, Estrella Maciel Anaya, y representando a la cabecera municipal, Yamilet Ríos Duarte. Esto se realiza el miércoles 6 de septiembre, vengan a depositar su voto, las tres candidatas son hermosas, las tres merecen ser reina de las Fiestas Patrias 2023, pero son ustedes, el público, que con su voto van a decidir quién es la próxima reina. Así que los invitamos, los invitamos para que nos acompañen desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, estará abierta la votación el día 6 de septiembre, miércoles 6 de septiembre, de las 12 del día a las 6 de la tarde, y pueden votar de 12 años en adelante, los adolescentes de 12 años, ya pueden venir a depositar su voto en favor de cualquiera de las tres hermosas candidatas. Ya por la noche se canta el resultado, quién es la reina, la princesa, quién es la dama. Y tenemos un grandioso baile también ya por la noche, totalmente gratis, escuchaste bien, totalmente gratis el baile con los grupos de aquí de la región. Los mejores grupos de la región, baile totalmente gratis, estamos de fiesta, vamos a saber quién es la reina, así que los invitamos, miércoles 6 de septiembre, a partir de las 12 del día, hasta las 6 de la tarde, para saber quién es la próxima reina 2023. Ven y apoya a tu candidata favorita, el Cueramo.